A los catorce años cumplidos por la colonia Libertad Cruzando hacia San Diego para ponerme a chamar Que muy joven dejé mi tierra para poderme superar Pues ya saben que el hambre está muy perra Por acá, ya que anda mi cerebro Por receta, por estilo ceberiano ¡Uh! ¡Uh! Saludos y felicidades para todos ustedes amigos y amigas Saludos señores, señoras, bendiciones Y no más, que chulada Está hecha el hielito Que sabrosa, bendiciones a todos ustedes Feliz día de la cuaresma Que empezó hoy miércoles Les vamos a traer unas tortitas de camarón bien sabrosas Y bien fáciles, ya saben, estilo ceberiano Ok, por lo pronto, aquí está lo que vamos a ocupar, miren Vamos a ocupar un poquito más de una libra de camarones Este camarón pelado lo voy a picar A mí me gustan las tortitas que tengan camarón O sea, aparte de que ya también le voy a echar el polvito O sea, este lo voy a tostar Y una vez lo voy a echar aquí Lo voy a tostar Y le voy a quitar las cabezas Para que no se vayan los ojitos Lo voy a tostar y lo voy a moler Pero este lo voy a picar Y lo voy a batir cuando batan los huevos Lo voy a batir bien batidito Y esto lo voy a echar Estos otros con cáscara Los voy a echar en el caldito Para que se vean que son tortas de camarón, señores Así es como a mí me gustan Que agarres un camaroncito Y que sepa camarón Bueno Vamos a usar 15 chiles O ajillos Tengo dos de estos Nomás voy a usar uno, yo pienso Para que no salga muy Muy prieto Y este se llama Puya Chile del Puya O algo así se llama Vamos a usar 6 chilitos 4 ajitos 2 papitas Esta masita que me traje Si al caso uso En una taza de agua Vamos a usar tanto así Para que salga un poquito más espesa Cominos Una cucharadita de cominos Sal Este se quedó Y su cilantro Y sus nopaditos Que no deben de faltar Miren Una vez los voy a picar yo así Para que salgan ladritos Miren mas que chulada Los voy a echar aquí en la olla De una vez Les voy a decir cuantos eran No les dije los nopales Pero Ahí están No corto estos bien Eran Dos, cuatro, cinco nopales Cinco nopalitos Ahí van Los voy a acabar de ensayar Ahí están Cinco nopalitos picaditos Y le voy a echar su Pedacito de cebolla Su ajito Y yo nomás les pongo Un chorrito de agua Miren Un chorrito Nomás Muchos no le ponen agua Y le voy a poner su sal Sal a gusto Miren Esos son los nopales Ahí los vamos a dejar Que se posan Por lo pronto Y aquí vamos a estar Volteando estos semogos Que no se quemen Esta agua la tengo Para los chiles Pero Les voy a tener que quitar Las Las semillas Tengo un platito aquí Les voy a quitar Las semillas Del camarón seco Es media vibra Seis huevitos Miren Es lo que vamos a ocupar Ok Entonces este Lo vamos a Lo vamos a limpiar Miren Los vamos a limpiar Ok Ya los Ya limpié Todos mis chiles Miren Como les dije Eran 6 de puya 1 ancho Y 15 de guajillo Eso los vamos a echar Aquí en el agua caliente Que ya la tengo Ya hervió el agua Pero ya apagué Ya la apagué Pues ahí nomás Los voy a dejar Para que se hidraten Se Se hagan Blanditos Pues Miren Ahí los vamos a dejar Mientras Vamos a seguir Aquí Pertando esto Vamos a hacer Para molerlos Estos grandecitos Los voy a sacar Para adorno Del plato Ahí está Esto lo voy a moler Ok Vamos a empezar A picar los camarones Señores Miren Bien picaditos Todos Esos que tengo pelados Bien picaditos Porque Esos los voy a Batir con el huevo Como pueden ver Bien picaditos Así quedó picaditos Señores Este lo vamos a guardar Para ratito Este es el plato De las semillitas Ok Está todo limpio Ok Pues Estos son los que van a ir En el caldo Aquí ya tengo Esto es un preparado Ahorita me voy a moler Miren Vamos a quitarle Las cabecitas Ya están Tocaditos Creo Los ojos Son los que Hacen que Sepa un poquito Amagroso Creo Es lo que dicen Pero miren Estoy quitando Como la mitad De la cabecita Nomás Hay gente Que le pone Pan Pero yo no Creo que le Necesito pan Porque le ponen pan Para que se haga más oscuro Yo le voy a echar Más oscuro Más espeso Yo le voy a echar Más cita Ahí está Ahí está Vamos aquí En la licuadora Para amarelos Bien moledito Bien moledito Lo vamos a mojar Parece que ya está Ahí está moledito Este lo vamos a poner Aquí a un lado Para después ponerlo Ya está A ver Vamos a ver Que quede bien Ahí está Miren 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 Que moledito Quedó Ya se lo vamos a echar En el caldo Y en el En el huevo Esto aquí Lo vamos a dejar Porque lo vamos a usar Otra vez Por lo pronto Ahora voy a escurar Los huevitos Miren Son seis huevitos Para hacer las tortas Ahí está Yo nomás Aquí van las amarillas Miren Aquí vamos a batir el huevo Miren Seis huevos No sé cuántas Cuántas tortitas salgan Pero Seis huevos Otra Otra A ver si que ahí está Ahí está ya Entonces Tengo la cazuela Y voy a echar El aceite Para cocinar Las tortitas Aceite de abacate Si miren Aquí ya tengo Los abacatitos Los abacatitos Los nopalitos Que ahí están Me falta un poquito más Y acá está el chile Miren Ya casi Entonces Ahora lo que voy a hacer Voy a echarle El camarón Así miren Lo voy a mover Ya sé que ya tiene camarón Pero A mí me gusta Echarle un poquito De molido Aquí Miren Y va a salir Bien bueno Señores Acuérdense Estos son los Estilos severianos Porque hay lugares Que así no te dan Tus tortitas Y va La más moviendo Miren A ver Cómo nos sale Aquí Los nopalos Ya los voy a apagar Aquí está Este otro Que es donde Vamos a empezar A hacer eso Vamos a hacer Una cuchara Una cucharita A ver cómo sale Ahí está Una Ahí está Otra Fijan que no Están muy calientes ¿Cuánto te quiere Sí mi mamá A ver cuánto nos sale Esas son mis tortitas Estilos severianos Señores Así están quedando Tendré que ver Comprar una espátula De madera Para sacarlo caliente Una de fierro Se ve mejor Así quedaron Nuestras tortitas Miren Así miren Y tienen Camaroncito adentro Que es lo que a mí Me gusta A mí me dice Que yo les ponía Un camaroncito A ver cuánto nos sale Voy a echar Otro proceso Más de tres Para que miren Pero No voy a sacar Todo el video Ok Pero ahí va otro No me sale A mí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno A ver qué tal Salen estas tres Así quedaron Nuestras tortitas Miren Como pueden ver Ok Ahí se calentó Vean Pues un plato Voy a cambiar No sé cuántas salieron Pero salieron Como unas 15 20 tortitas Miren Así quedan nuestras tortitas Miren Las voy a abrir Para que vean Están calientes Así es como me gustan Llenitas de camarón Miren Si ven El camarón Ya no le eché Sazonador Ni nada Porque le eché El camarón Seco Molido Y ese es el que le dio El sabor a todo Si vieron Qué bueno sabe Está bien rica Bueno Aquí está esto Ya Lo vamos a hacer Para acá Como esto Ya hay un frío El chilito Lo vamos a moler Ese chilito Lo vamos a moler Y lo vamos a colar Vamos a usar aceite Un poquito Miren Unas tres cucharadas Dos Depende Es solo para guisar Para guisar la cebolla Y el chilito Ahí está Vamos a usar esta cebolla En rajitas Miren Esta cebollita La vamos a guisar ahí Y Creo que Ahí Y vamos a usar Ya les había dicho Estas dos papas Pero ya las tengo Aquí picaditas Miren No creen que me vieron Tanto Rato Pues Esas aquí Las voy a guisar Ya que se calienta Un poquito Mientras voy a echar El chile A moler Señores Y demás Vamos a moler El chilito Este bien molido Ok Porque este lo vamos a colar Este vamos a colar Este chilito Vamos a ver Creo que le vamos a usar Un poquito de agua Voy a ver como queda Después Ahí está Ahí va Mientras este está Alentándose Vamos a guisar La cebolla Vamos a usar Dos papas Aquí tengo la cebolla Aguisando Y las papitas Ya tienen un ratito Le voy a echar Pequitas Al nomás Para que las papas Estén listas Y aquí Ahí están Bien guisaditas Ahí están Bien guisaditas Lo vamos a echar Bien guisaditas Que estén Ahí está Vamos a echarle El chilito Este lo vamos a colar Ok Ahí está Ya están los papas Bien guisaditas Como los pueden ver Miren Ahí está Ahí está Sabroso Que huele Señor Pueden bajar Pueden bajar La lumbra Porque Está muy caliente Pero Mientras Está todo Aquí Bien Entonces Esto Lo voy a echar Aquí Ahí está Bien Bien coladito Todo No le voy a echar Yo la dejé Moliendo Bien molida Por eso Está bien Molida Miren No hace tanto Miren La dejé Que se moliera Bien Bueno Más Qué chulada Más Prieto Señores Señoras Ahí está Miren Más Que este Esto Esto es Como los Chiles rellenos Llevan su proceso Se dura Pues Entre más Duro Es más Sabroso Quieres más Esto es lo que No le debes echar Porque luego Queda muy Espeso Muy Concentrado Ahí está Creo que ya Eso Que no le queremos Echar Entonces Ahora Vamos a echar Aquí esto Aquí en la licuadora Un poquito De Agua Como Dos tazas De agua Ahí Le vamos Echar Tres Ajos Señores Bien Molido Y ese No se va A colar Ok Tres Ajos Una cucharada De cominos Miren Más o menos Así De cominos Una cucharadita Voy a echar un poquito Más Para que sepa Más Bueno Ahí está Voy a echar un pedazo Desarrollen Porque se nota Volvamos Ase Este cebolla Esto se va a ir Bien Bien Molido Ahora Se ve Morido Y eso Aquí Vamos a los Mopales Mopales Moisés Moisés Vamos a ponerlo aquí, miren. Vamos a dejar aquí que hirva un poquito. Vamos a probar para echarle sal. Como tiene camelón seco, el camelón seco como ya saben está salado. Está muy bueno. Yo creo que le voy a echar un poquito más de sal yo. Una cucharada de sal. Y le vamos a echar su tazita. Le vamos a echar poquita masa nomás porque se ve que está espesito. Le vamos a echar un poquito más de agua. Una taza de agua, miren. La vamos a batir. Un poquito más, a lo más le echar, no le echar mucha. Tengo que que se deshaga. ¿Sabes qué? Me voy a echar aquí, miren. Pero eso no es mucha. Echar un poquito más aquí. Pero, me voy a apachorrar para que... Bien. Movidito para que no quede mucho, ¿ok? Ahí está. Esto lo voy a tirar aquí en la basura. Lo voy a echar aquí, miren. Como una taza más o menos, pero... Déjame menear para que no quede... Que no se me pase de agua. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Bueno, eso no se me hace suficiente. Entonces, aquí lo vamos a dejar que irba. Para echarle todos los... Todas las tortitas. Los camarones. Bueno. Ya está pasando como unos 10 minutos de... Está en mediano, miren. Bonita ya. Está calientita. Le vamos a echar las tortas. Para que se vayan concentrando en el caldito. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Sí salieron como quince, pero nos comimos dos. No podíamos esperar. Entonces, aquí les vamos a dejar que... Que agarren todo su saborcito. Y vamos a estar chequeándoles si le falta más sal, ¿ok? Esto no lleva consomé, no lleva nada de eso. Pura salecita, señores. Porque como lleva el camarón salado, ya está. Lo vamos a dejar que irla. Voy a picar un poquito cilantro. Y se lo vamos a echar ahí. Ahí está. Ese heladito se lo vamos a echar aquí. Ahora vamos a dejar que agarre su sabor. Y ya cuando esté hirviendo, se va a hacer un poco más espeso. Le vamos a echar los camaroncitos, señores. Bueno, lo vamos a tapar un ratito. Bueno, vamos a chequear. Como pueden ver, ya está hirviendo. Pero vamos a chequear... Que esté... Bien de sal. Le falta sal. Mmm, qué sabroso. Una cucharada más. Al gusto, ¿ok? Están chequeando cómo va a quedar. Vamos a agarrar la sal. Ahí está. Esto es el poco mejor de sal. Lo vamos a dejar así, un rato. Y aquí ahorita vamos a echar esto. Bien, a ver, lo vamos a echar acá. Ya va a hervir. Un camaroncito seco. Otro aquí. Otro aquí. Camaroncitos. Ya le pongo un poquito de sal. A esto sí. Este va aquí. Este aquí. Para que sean tortas de camarón, señores y señoras. Si no, pues como... A veces hay gente que no le echan camarón. Nomás le echan la pura huevita. Tortitas de huevo. Bien. Ahí lo vamos a dejar, miren. Este lo vamos a acompañar con un arrocito. Unos frijolitos de loya. Y esto lo vamos a preparar. Vamos a apagar. Ya le apagamos. Y aquí está, miren. Así quedaron nuestras tortitas de camarón. Ahorita al final les vamos a enseñar cómo va a quedar el platillo. Ahí se ven sus camaroncitos. Miren. Sus tortitas. Ay, papá. Ahí está sus nopalitos. Su camaroncito, miren. Su tortita. Frijolitos de loya. Miren nomás, qué chulada. Su arrocito, miren. Lo que ustedes quieran, chale. A mí se me ocurrió chale su arrocito, miren. Sus frijolitos de loya. Aquí está su tortita, ok. Vamos a hacer la tortilla en el arroz para que se me manteniera caliente. Ahí está. Este lo voy a tapar. Porque nomás lo voy a probar. Voy a esperar a la familia para comer. Miren nomás, qué chulada. Bueno, después de un buen trabajo, una cervecita bien sabrosa. Salud, señores, señoras. Bendiciones a todos. Miren nomás, vamos a probar. Miren la tortita. La tortita tiene camarones adentro. Ahí se ven los camaroncitos, miren. Miren nomás, qué chulada. Oh my God, oye. Está bien bueno, eh. Me cree que es bueno. Y fácil de hacer. Miren nomás. Ahí nomás su camaroncito. Sin algodón, miren. Está bien su cascarita. Y nomás. Bueno. Así quedan nuestras tortitas de camarón. Espero que les haya gustado el video. Les guste. Bendiciones a todos. Que Dios me los cuide. Y bendiciones a todos mis nuevos suscriptores. A los viejitos y a los que ya tengo. Gracias por el apoyo. Miren. Miren nomás. El juguito. Mmm. Bye.